Una segunda pregunta. Mucho se ha criticado que la Secretaría de la Defensa para comprarlos, para adquirirlos, los aviones haya usado el esquema de arrendamiento financiero. Este arrendamiento financiero lo usan todas las grandes corporaciones, inclusive cuando Banobras compró el avión presidencial, se lo transfirió en un esquema de arrendamiento financiero. Pero a mí lo que me llama la atención y es lo que le quería, le quiero preguntar es por qué se usó para adquirir estos 10 aviones y hacer el arrendamiento financiero y la administración a una empresa tejana que se llama Petrus. Y pues en lo que estamos viendo es que sería un gran gasto de operación y que podría influir en el desarrollo financiero de Mexicana de Aviación. Estamos calculando que si con este acuerdo que se tiene con la empresa Petrus, cada mes la Secretaría de la Defensa tendría que pagar entre 230 mil dólares y 350 mil dólares por cada avión. Entonces esto es muy, y en esta empresa Petrus de Tejana están dos personas que pues que tienen un oscuro pasado. Uno es William Shaw, que fue director en la peor época de Interjet. Y el otro es Félix Sánchez, que era director operativo de Mexicana de Aviación y muy cercano a Gastón Azcárraga cuando la quebraron este tipo. Entonces, ¿qué opinión le merece si no es mucho el gasto o si no se podía ver otra forma menos onerosa de hacer el financiamiento? Pues hicieron el análisis y llegaron a la conclusión que era el mejor mecanismo para tener los aviones. Yo lo que hice fue hablar con el presidente del Consejo de Administración de Boeing y le pedí que nos ayudara y que ellos nos dieran asesoría. Entonces, hablé con él por teléfono y el señor ha estado ayudando. Ellos no rentan, pero sí tengo entendido que recomendaron a esta empresa que va a rentar y están cumpliendo. Y acerca de las cuentas, pues yo creo que sí los encargados en la defensa hicieron los estudios correspondientes. Entonces, vamos a ver, cuando empiece a operar la empresa, cómo vamos a salir en cuanto a utilidades. Yo siento que vamos a tener utilidades razonables, porque en esta línea van a costar menos los boletos, 18 o 20 por ciento menos. Y va a tener esta línea, pues mucho éxito, porque cuando la inauguremos, que estás pensando que sea noviembre, a más tardar diciembre de este año, uno de los vuelos principales va a ser México-Tulum, del Aifa al nuevo aeropuerto, del Felipe Ángeles al Felipe Carrillo Puerto de Tulum, que es un aeropuerto de primera, cuando esté terminado, van a ver qué aeropuerto. Si el Aifa es un gran aeropuerto, este tiene también su encanto, este aeropuerto. Entonces, en la línea va a volar. Bueno, tan es importante el aeropuerto que se está construyendo en Tulum, que ya tiene solicitudes para aterrizar y ser utilizado, de empresas aéreas estadounidenses, extranjeras, y desde luego de las nacionales, Aeroméxico, por escrito, ya están pidiendo que se les considere. Yo espero que salgan bien las cosas. Le tengo confianza, mucha confianza, a los ingenieros militares, porque me han demostrado con hechos que son disciplinados, trabajadores, honrados, y lo que hacen, lo hacen muy bien, de muy buena calidad y a un costo bajo. Para que tengan una idea, todos los mexicanos, si se estima una obra en mil millones, con los ingenieros militares se hace, cuando mucho, en 500 millones. Y cuando hablo mil millones, es una empresa particular responsable. Pero si no es tan responsable, pueden cobrar mil quinientos. Y si es como las que prevalecían antes, dos mil, tres mil, cuatro mil, es más, ni siquiera comenzaban la obra. Se llevaban hasta el anticipo. Así de terribles era la corrupción, en todo lo relacionado con la construcción. Ahora no. Ahí está el ejemplo del Felipe Ángeles. Tenían estimado, estimado, en el aeropuerto de Texcoco, 300 mil millones. Estimado, 300 mil millones. Iban a cerrar el actual aeropuerto, con la terminal 2, con el hangar presidencial que acababan de construir, que había costado mil millones de pesos. Tampoco lo acaban de construir, no lo han acabado de construir. Sí, sí. Y tenían contemplado cerrar la base aérea de Santa Lucía. Todo eso, más 300 mil millones, para hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco, que se iba a hundir. Pero no les importaba. Tomamos la decisión, con el apoyo de la gente, de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, el Felipe Ángeles. No se cerró el actual aeropuerto. No se cerró la base militar de Santa Lucía. Ahí está el hangar presidencial. Ahí está la terminal 2. Se pagaron 100 mil millones de pesos que habían entregado de anticipos a contratistas. No se le quedó a deber a nadie de los contratistas. Porque en los últimos tiempos, cuando ya gané la presidencia, en ese intervalo, hicieron compromisos y compromisos y compromisos, pensando que ya no iba yo a poder dar marcha atrás a eso. que ya iba a ser irremediable. Bueno, dijo el pueblo, no, sabia, sabia decisión. Porque nos hubiésemos metido en un pantano. Bueno, se pagaron los 100 mil. Y se hizo el nuevo aeropuerto, 75 mil millones. 100 mil más 75 mil, 175 mil para 300 mil que tenían estimado. ¿Cuánto nos ahorramos? 125 mil millones de pesos. Y nos quedamos con los aeropuertos que no se cerraron. Porque habían inventado para hacer el negocio, para llevar a cabo el atraco, de que no se podía mantener el actual aeropuerto ni el aeropuerto de Santa Lucía por interferencias aéreas. Habían contratado a una empresa de esas famosas, también muy corruptas, que se les había entregado un dictamen en donde no se podía convivir entre los aeropuertos. Había una montaña. Ah, sí. Sí, y mucho menos hacerlo allá en donde se hizo Felipe Ángeles, porque ahí había un cerro. Entonces, se burlaban de nosotros. Los mismos. Pero también los entiendo. Es que es mucho el hambre el dinero. Es lo que decían los invasores europeos. Hay una reseña del libro de Galeano. Cuando toman Tenochtitlán y están como desquiciados buscando el oro, el oro, el oro. A ver si lo encuentras. A ver si lo encuentras. Por cierto, para los jóvenes. Es bueno el libro de Galeano, que no solo escribió ese, pero es un clásico. Las venas abiertas. Las venas abiertas. De América Latina. De América Latina. Y hay un gran escritor y periodista que lo recomiendo, Kapuscinski. es uno de los mejores periodistas que han habido, que han existido en el mundo. Que, por cierto, a ver si consigues una frase de él. Tiene un libro, tiene varios, pero tiene uno sobre el petróleo que se llama La Gran Tentación. Que escribió uno sobre África. Era periodista enviado de guerra. Se los recomiendo mucho a los jóvenes. A Kapuscinski. Gran, gran periodista, gran escritor. O sea, porque sí hay otro tipo de periodismo. Y lo de Galeano también, de primera. Tiene mucho. Y hay lo que pasa que yo no recuerdo no solo por el Puscovich, sino porque siempre me ha costado trabajo recordar los nombres de los autores extranjeros. Hay un autor extranjero extraordinario también. Yo recomendaría esos tres. A Galeano, a Kapuscinski y famosísimo también, bueno, hizo una biografía biografía de Fuché y tiene un gran libro que se llama Momentos Estelares en la historia del mundo. Y tiene muchas cosas. Es un escritor judío, Estefano Suárez Estefano Suárez Ese lo recomiendo mucho. Es un gran escritor estuvo en Austria, fue perseguido, luego se trasladó a Nueva York cuando la guerra y terminó en Brasil y ahí decidió quitarse la vida, pero muy bueno, mucho, mucho, muy bueno. A ver si no.